Este libro que se llama Arquitectura del Paisaje habla de cómo se han insertado en Mendoza las bodegas como parte icónica del paisaje andino donde se elaboran nuestros vinos que salen al mundo y tiene una parte de textos en inglés y en español muy buenas fotografías un prólogo y una introducción que habla de la cultura del vino en Mendoza y finalmente una documentación de planos de todas las bodegas con dibujos magníficos o sea, la intención fue mostrar un grupo de nueve bodegas que hicimos entre los años 2000 y 2016 y explicarlas en sus conceptos en sus visiones y en lo que les puede interesar a todo público y también especialmente a los arquitectos Ha sido un tema nuevo para mí escribir aunque fui formada en la Escuela Superior del Magisterio y yo estaba convencida que iba a ser escritora hasta que por hechos de la vida cambié y fui arquitecta pero es una experiencia muy interesante porque de arquitectura el público en general las personas saben muy poco nunca en la escuela a nadie se le ha ocurrido enseñar qué es arquitectura sí, qué es arte, qué es pintura, escultura, música, letras pero arquitectura no y sin embargo arquitectura siempre ha sido un arte y es un arte de comunicación es un arte de expresión que no tiene arbitrariedades sino que tiene muchas intenciones y por eso también me gustó de manera muy particular haber aceptado esta invitación para hablar de eso Bueno, estoy muy contento de estar aquí de haber sido invitado para mí es un evento muy importante soy un gran lector además de actor soy enamorado de la literatura trato de estar muy, muy vinculado al mundo de las letras actualizado y estar aquí es un honor un honor enorme para cualquier artista así que hoy he traído un repertorio que tiene mucho que ver con las letras he traído a María Elena Walsh he traído a Eladia Blasque a Carmen Guzmán que es una local que escribió grandes canciones así que muy feliz de poder compartir mis canciones valga la redundancia aquí en esta Feria Hermosa Internacional episodio En esta Feria Hermosa Mansur en esta Feria Hermosa Internacional hablado ¿entendez? que en esta Feria que en esta mezcla en lakenna Jesús lo agre 물�o quiere lo le hace aro